Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, sesión por fin alcista la que hemos tenido en Europa compensando los tres días en los que hemos estado bajando mientras Wall Street subía. Hoy somos nosotros los que subimos bastante y ellos los que están titubeando. Han llegado a alcanzar alturas importantes durante la sesión, pero la sobrecompra pesa mucho y está haciendo que salga algo de papel. Hoy hemos tenido vencimiento de opciones en Eurostox y DAX y en las manipulaciones de los vencimientos el DAX ha hecho una visita a la zona de 13.560 y lo tienen en el máximo del día que está muy cerca que ya saben que es la gran resistencia donde se para el DAX desde el año 2017, de ahí no pasa. Y esto pues está frenando al resto de Europa. Hemos tenido datos macro en China bastante favorables que han animado la cotización durante toda la jornada. También en Estados Unidos hay que destacar la cifra de construcción de viviendas que ha tenido el mayor nivel desde hace 13 años. El Dow Jones de transporte se está quedando atrás por algunos resultados negativos. Los otros están más o menos aguantando el tipo. Estamos ya metidos en esa zona de resistencias que decíamos ayer 3.300, 3.325. Más o menos por ahí se ha parado y ya pues si pasáramos esa zona con un poco de filtro pongamos 3.333 realmente pues no tiene nada. El indicador Bull & Beard de Bank of America ha dado una lectura de 6,9 marcando mucha sobrecompra aunque sin llegar al extremo que está en 8.